No señora, no puede traer a su bebé a la montaña rusa Muy buenas gente, bueno que tal, como estamos, ya estoy en este nuevo canal y el día de hoy hablaremos de bebés Bueno, no exactamente de bebés o de maternidad, pero si hablaremos de una mamá terca que quería subirse a una montaña rusa con su bebé La historia parece más falsa que la novia de Max, pero sucedió en Reddit Por otro lado, el día de hoy nos acompañará la señorita Starred y ya la conocen, así que apóyenla si gustan También decirles que me bloquearon de TikToks por una semana, así que me creé uno de respaldo que lo estaré dejando en la descripción Y sí, si preguntan si me lo bloquearon por poner un gif Dicho todo esto y acabando con mis desgracias, ahora sí, comencemos con el video Como estudiante de secundaria, trabajé como asistente de una montaña rusa en un parque de diversiones La montaña rusa era muy popular durante los meses de verano y la línea podía durar horas solamente para un breve paseo El viaje es relativamente seguro, pero aún así hay varias restricciones por la seguridad de las personas Entonces, aunque los adultos eran responsables de sus propias acciones, los niños todavía necesitan la supervisión de un adulto y no pueden viajar de forma independiente Aquí empieza la historia Una mujer vino con dos niños pequeños, que ambos parecían tener más o menos 7 años, y un bebé que no creo que pasara de más de un año La mujer empezó a preguntarme sobre la montaña rusa para que sus hijos puedan ingresar Y comienzo a explicarle Pero antes de profundizar demasiado en la idea de que ellos dos suban, le digo de que ella o un adulto deberá subir con uno de los niños Ya que para que suban a la montaña rusa, tienes que tener más de 16 años para poder viajar de forma independiente En este momento, nuestra Karen pasa de ser agradable a una persona irritable en cuestión de segundos Señora, ¿qué tal? Disculpe, pero si sus hijos quieren ingresar, tendrá que hacerlo con un adulto Bueno, eso no funcionará, ¿no ves que tengo un bebé? Sí, y de hecho esa es otra razón por la que tendrá que viajar con otra persona No, los niños tendrán que viajar juntos Señora, puedo venderle los boletos, pero desde ya le digo que la rechazarán en la puerta Puede intentar preguntarle a un pasajero si quiere llevar a sus hijos por usted, solamente necesita a un adulto No, así no serán las cosas La Karen comienza a ponerse realmente irritante El bebé lo capta e incluso los niños parecen estar a 10 segundos de una rabieta si no los dejan entrar Entonces, ella me dice en voz alta Esta es una acción cuestionable Porque los niños tenían como 7 años Y no me gustaría ver como la madre deja a uno solo por allí mientras suben a la montaña rusa Muy aparte de todo esto, nos estamos olvidando del bebé ¿Con quién se supone que se iba a quedar el chamaco si Karen iba a subir con su hijo? Así que se lo pregunté Ah, entonces, ¿subirás con uno de tus dos hijos y al bebé lo dejarás con el otro niño? ¡No! Apenas lo pueden abrazar, es imposible que lo carguen Traeré a mi bebé conmigo O no me digas que también cobras por los bebés ¿Qué? ¡No amigos! No cobramos por los bebés Porque a los bebés simplemente no se les permite viajar en las montañas rusas De hecho, mi gerente me dijo por qué tenemos esta regla hace mucho tiempo Por si acaso una mamá venía a pedir esta clase de tontería Así que me propuse explicárselo Eh, señora Lamento decirle que el bebé no pueda viajar con usted Debido a que hay tantos giros rápidos El fabricante de la montaña nos advirtió Que los bebés no tienen la fuerza para estabilizar su cabecita Entonces, el latigazo de la montaña podría dañar su cuellito o su columna Por lo general, una vez que les explico esto a los padres, se retiran Y de hecho, justamente me lo habían preguntado antes No me pregunten por qué Así que ya tenía más o menos mi respuesta preparada ¡Eso es ridículo! ¿Acaso alguna vez le ha pasado algo a un bebé? La única forma en que puedo montar es con mi bebé Así que eso es lo que voy a hacer Escúchame, Capitán Gato Esta señora está loca Bueno, ¿pero qué quieres que te diga? Ese es el guión, no puedo cambiarlo Le vuelvo a decir que no puede montar con el bebé Y ella perdió la cabeza por completo La Karen comenzó a gritar una vez más Puedo viajar con mi bebé El cuello de mi bebé estará bien He visto el video de Custer Y no es tan rápido ¡Dios mío! ¿Cómo una madre puede hablar así del cuellito de su hijo? Antes de que me funen porque me digan que esta historia es falsa Amigos, no puedo corroborar si lo es o no Pero en pantalla deben estar viendo que la saqué de Reddit Así que lo más probable es que sí sucedió No creo que alguien haya creado todo esto Bueno, siguiendo con la historia El drama se terminó cuando llamé a la gerente Después de que ella no aceptara mi respuesta Pero tampoco aceptó la respuesta del gerente Y exigió que se le reembolse todo lo que ha gastado hasta ahora Porque su salida familiar se arruinó Hasta el día de hoy no puedo creer que una madre arriesgue la columna vertebral de su bebé O que simplemente se arriesgaría con la posibilidad de incapacitar a su hijo Todo por un tonto paseo en montaña rusa de 4 minutos Las vacaciones vuelven loca a la gente Y los turistas son una clase de personas con derecho realmente complicados de tratar Y esta fue la historia del día de hoy En pantalla deben estar viendo los mejores comentarios del video anterior Si quieres aparecer aquí solamente comenta algo divertido, algo entretenido O simplemente llega temprano al video Esto es todo por mi parte, mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! Yo de ti te juro que yo me desespero Dime cuánto demora y espero No sé cabrón si yo te conozco recién pero ahora siento que te quiero Y yo quisiera invitarte a salir pero no tengo dinero Aunque prefiero hacerte canciones contigo para ser sincero Es que tienes unos ojos que iluminarían Manhattan Y una voz hermosa que mil paisajes retrata